La otra marcha, esta 250 mil en el Zócalo, tú estuviste con los otros, con los protestantes, contra López Obrador. ¿Cuántos fueron y qué dijeron, estimadísimo? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Bueno, no hay, creo, todavía como una cifra oficial. Lo que sí te puedo decir es que yo lo que vi sí fue una marcha más nutrida que en otras ocasiones, bastante más nutrida. Pero creo que también tiene que haber bastante que al final la marcha de oposición, si bien es cierto que sí hubo muchas expresiones en contra del gobierno, en contra del presidente López Obrador, también hubo mucha gente que fue para acompañar a la familia LeBarón en este, pues ya sabemos, tras el asesinato de seis niños y tres mujeres, y quisieron acompañarlos del ángel de la independencia hasta el monumento a la revolución. Sí hubo partidos políticos presentes, hubo gente, senadores del PAN, hubo una delegación ahí que venían de Michoacán, del PRD, pero la mayoría de la gente venía también con la Asociación Civil Chalecos México, que es una organización que protesta contra las políticas del gobierno actual, y mucha otra gente, como te digo, que decidió acompañar en ese camino a la familia LeBarón, que dieron luego un discurso final ahí en el monumento a la revolución, la verdad un discurso muy emotivo, mucha gente emocionada, un discurso donde Adrián LeBarón, pues hablaba de lo que significó para la familia, otra vez perder a tantos integrantes de su comunidad, y bueno, también una cosa muy interesante, Luis, que me pareció, es que cuando terminó ese discurso en el monumento a la revolución, Julián LeBarón convocó a la gente a que los acompañaran al Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, para ahí darse un abrazo de fraternidad y para demostrar que México puede estar unido contra la violencia, mucha gente de la manifestación, pues no le convenció la idea porque decían, bueno, el Museo de Memoria y Tolerancia está muy cerca ya del Zócaro, qué va a pasar si nos encontramos con los simpatizantes de López Obrador que fueron a darle su apoyo ahí al Zócaro, ¿no? Entonces yo creo que un tercio de la manifestación sí fue al museo y el resto ya se dispersó. Nosotros acompañamos a esa marcha al Museo de Memoria y Tolerancia para ver qué pasaba si se encontraban las dos manifestaciones. Entonces, evidentemente, nada más salir de la zona del monumento a la revolución, empezaron las primeras consignas cruzadas entre ambas marchas. Empezaron los primeros insultos, ya sabes, cifir, chairos, lo más básico que puedo decir aquí al aire. Y una vez que ya llegaron al Museo de Memoria y Tolerancia, desplegaron una pancarta en recuerdo de las víctimas de la comunidad LeBarón y de la violencia. Y ahí empezaron ya a llegar los manifestantes que llegaban de la marcha del Zócaro o del discurso del presidente. Al principio, digamos, los insultos fueron muy tímidos, pero hubo un momento en que la cosa escaló de intensidad. Yo veía a los agentes de tránsito, porque a ellos también les pidió por sorpresa lo de ir al Museo de Memoria y Tolerancia. Se miraban con una cara de preocupación de qué va a pasar aquí, porque se puede, o sea, puede sacar una chispa y era totalmente impredecible. Empezaron ahí a llegar, empezaron a gritar AMLO, López Obrador, los otros empezaron a gritar México. Les respondían con el, es un honor estar contra Obrador. Y ahí empezaron a gritarse, a subir de intensidad, hubo algún manotazo. Los reporteros también nos mirábamos y temíamos de que allí se pudiera estallar un hecho de violencia. Afortunadamente pasó algo que a mí me llamó mucho la atención, Luis, como periodista, que yo no había visto en todos estos años que llevo en México. De repente la gente sí empezaba a gritarse con todo, pero la gente intentaba debatir, intentaba dialogar. No hubo violencia, no tuvieron que venir los policías. La gente se formaron como varios corrillos ahí de debate, donde es verdad que en ciertos momentos era un debate de sordos, porque realmente era muy difícil llegar a un acuerdo. Cada quien gritaba más alto sus ideas de por qué unos decían que ahora estamos mejor que nunca, que es el mejor presidente que hemos tenido en México en la historia, López Obrador. El otro enfrente les decía que era un fraude, que era un dictador. Y al final hubo una escena que describo en la crónica que publico hoy, que me llamó también mucho la atención, y es que dos personas con ideas totalmente opuestas de México, pero las dos con una bandera de México gritándose de todo. Y entonces unos turistas estadounidenses ahí se decían, oye, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué se están peleando? Uno decía, no, pues creo que son unos opositores del gobierno y otros que están a favor del gobierno. Y el otro le dice, pero entonces ¿por qué llevan la misma bandera? Y dice, bueno, porque son mexicanos, ¿no? Y al final creo que eso resume mucho ese debate callejero que ayer hubo en la calle, que nos pareció muy positivo que no hubiera violencia, a pesar de posturas tan pasionales y tan enfrentadas, porque al final de cuentas, como me decían esos turistas, ¿no? Pues sí, son dos personas discutiendo, pero al final tienen algo muy en común, que es que son mexicanos, ¿no? Sí, oye, y los números aproximados, yo también veo por las imágenes, a ver, no sé si tenemos alguna imagen en ONA ahí para que podamos ponerla, porque sí veo una marcha nutrida, por lo menos, hermano. Sí, 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 sí se vio desde, digamos que se convocó como a las 10 de la mañana, yo llegué como a las también 10, y ya había bastante gente, digamos que del Ángel hasta la... La Glorita de la Palma, que es un buen espacio, sí estaba lleno. Y luego, cuando ya la manifestación comenzó a cambiar, todavía se unió más gente. La plancha de la Plaza de la República, que es bastante amplia también, donde está el Monumento a la Revolución, también estaba bastante lleno. Yo creo que sí fue una marcha, como te decía, bastante más nutrida que otras que hemos visto, digamos, en contra del gobierno actual. No sé si ahora tiene que ver, digamos, la convocatoria de la familia LeBarón por el tema de la violencia, pero la verdad que ayer sí fue una marcha bastante más nutrida. Pero lo bueno es que no se agarraron, ¿verdad? Ninguno, ¿no? No, no, no. Hubo, te digo, fue... me pareció súper interesante, porque yo sí temía. Yo cuando fui allí dije, a ver lo que va a pasar aquí cuando se encuentren, porque también me pareció un poco arriesgado llevar a una manifestación a una zona donde evidentemente iban a pasar los de la otra manifestación, y sabiendo cómo está el tema de polarizado, y dije, hay que ir a ver qué va a pasar. Y afortunadamente, aunque sí se gritaron con todo, sí se decían de todo, no fue a más, no fue necesaria intervención policial. Todos agarraron sus banderas cuando terminaron de decirse de todo, cansados, y se dispersaron. El mensaje, pero el mensaje era que cambien la estrategia de seguridad. En sí, el mensaje, ¿cuál sería entonces de la manifestación? Mira, en la manifestación yo vi varios, cuando hablábamos con la gente, varios puntos. El primero de todos era la violencia. Es decir, la mayoría de la gente nos decía, es que a un año del nuevo gobierno nos prometió que esto iba a cambiar y seguimos con la misma violencia o peor. Todos te mencionamos en el caso, sobre todo de Culiacán, y también el tema de lo que ha sucedido en Bavispe, en Sonora. Y luego, al margen de eso, ya te decían, bueno, y también el tema económico. También nos prometió que íbamos a crecer, que iba a haber más empleo, que iba a haber tal. Y el país no ha crecido, estamos sin apoyos, etcétera. Y luego también, a pesar de que una de las banderas del gobierno actual es el combate a la corrupción, para mucha gente, por lo menos a las que preguntamos ayer, también consideraban que no se había hecho nada en materia de corrupción. Todos también decían que estaban muy preocupados por el tema de los órganos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde la gente decía, es que puso a una señora ahí, a López Obrador, integrante de Morena, para que la Comisión de Derechos Humanos ya no moleste. Nos parece que es muy preocupante porque es costar las autonomías del Estado. Mucha gente también criticó el tema de Evo Morales, el tema del asilo a Evo Morales, que por qué tendríamos que estar aquí recibiendo a una persona que tiene señalamientos de intentar cometer un fraude electoral, etcétera. Eso es lo que la gente decía, que no estaba de acuerdo con que se le hubiera dado ese trato, o que se le esté dando ese trato al expresidente de Bolivia. Yo creo que esos son los principales puntos, pero sí destacaría el tema de la violencia y de la inseguridad. Muy bien. Te agradezco mucho. Excelente reporte, como siempre. Te mando un abrazo. Gracias, Manu. Jureste. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. A ver, si se escuchaba la marcha de ayer, por favor, adelante con las imágenes. ¡México! 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 ¡ ¡México! 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 ¡Ni una muerta más! Parte de las imágenes de la Marcia Ayer. ¿Qué opina usted? Interesante también la presencia. Volvemos y ahorita escucho y lo leo también a usted. ¿Le recuerdo? 622-2176.